Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Kaoro y este video va a ser súper 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 cortito, pero es para agradecerles por todo el apoyo que me han brindado hasta ahora. No puedo creer aún que ya seamos más de 100 personas juntas aquí y de verdad que no sé cómo agradecerles todo su apoyo, su afecto, los likes en los videos, sus comentarios, en fin, todo. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí conmigo, por verme, aceptarme y en fin. ¡Gracias!